Salen, aquí andamos con mi compa Gabito Ballesteros Los amigos de Requinto, compadre, enviándole este tema de las caras, dice Mi verdichosa Debajo de los laureles Y que suele bonito, oiga Mi verdichosa Mi verdichosa Debajo de los laureles Tu que te curas con ramitas de hojas verdes Te di mi amor, para que de mi te acuerdes Soy mi hermanito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo te jure que en el mundo no tenia padre Soy mi hermanito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Yo te jure que en el mundo no tenia padre Soy mi hermanito y esta suerte me tocó 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 Soy mi hermanito y esta suerte me tocó